Advertencia, este video contiene revelaciones que deben entenderse con sabiduría y conocimiento. Atención, advertimos que este video solo se podrá entender mediante el conocimiento de los escritos sagrados que nos dejaron las culturas más antiguas de este mundo. En una asombrosa concordancia cronológica, con los conocimiento que nos entrega la ciencia moderna actual, solicitamos a ustedes absoluto respeto y seriedad al ver y escuchar este video. Lo que revelamos en esta narrativa tiene mucho que ver con los últimos acontecimientos que ocurren en estos momentos en todo el mundo. No son revelaciones hechas al azar, por motivos religiosos, por motivos conspiranoicos, o por motivos de dogmas ocultos, de sectas secretas, y ocultismo de ninguna clase, más bien son hechos verídicos, que solo podemos comprender al unir nuestro pasado y nuestro presente, de eso dependerá nuestro futuro. Lo que está ocurriendo obedece a cambios muy profundos que nuestra humanidad ha pasado pocas veces. Todo esto tiene que ver con el desenlace de acontecimientos, que ocurrieron hace miles de años, y tienen que ver con el término de un tiempo, y el comienzo de otro nuevo, que ya estaba escrito, y predestinado a suceder en estos tiempos que estamos viviendo. Lo que narraremos en este video corresponde a un libro publicado recientemente en Amazon.com, en versión digital. Este libro se titula Prisca Sapientía, la memoria perdida de la humanidad. Este libro ha permanecido guardado hasta su publicación, desconociendo los acontecimientos que hoy están ocurriendo en estos difíciles momentos. Una de las preguntas más importantes que se ha hecho la humanidad desde tiempos ancestrales hasta hoy, se trata de la creación del universo y la creación del hombre aquí en la Tierra. Esta pregunta tiene dos respuestas, la primera y la más antigua, es a través del génesis bíblico, y la otra es a través de la ciencia moderna pura y dura. Estas dos versiones aún siguen existiendo, hasta hoy. Este libro revela los primeros once capítulos del libro del génesis, con más de trescientos versículos en una asombrosa concordancia cronológicas entre ambas versiones. Prisca Sapientía, la memoria perdida de la humanidad, es un libro que nace después de muchos años de investigación, y recopilación de datos de todas las culturas ancestrales, y también del conocimiento que la ciencia moderna nos enseña sobre todo lo creado. A continuación revisemos brevemente el contenido del libro. En el primer capítulo del génesis, el libro revela la creación del universo desde su principio hasta su fin, incluso hace mención a la existencia del universo antes del Big Bang, después relata la formación del universo en forma cronológica, hasta que el universo se termina, ese es el día de reposo del Creador, porque ya no hay más energías ni materia para seguir creando el universo. Hoy perdura la teoría egocentrista de que el relato bíblico se refiere a la creación de la Tierra, el Sol y la Luna, y no a la creación del universo. Después en el capítulo 2 nos narra la creación de la vida en la Tierra, en nuestro planeta Tierra, incluso menciona que esta creación de la vida comenzó muy temprano en el planeta, cuando subían vapores que regaban toda la faz de la Tierra, y no había hombre que la labrara. La creación del hombre hace más de 3.800 millones de años, obedece a la creación biológica de la vida en la Tierra, a la creación del hombre como la matriz de la vida genética, y no obedece a la creación del hombre antropomórfico como lo creemos hoy. El Jardín de Edén existió cuando la Tierra estaba recién formándose. El hombre, el ser viviente, que Dios crea es la matriz genética que debe labrar la vida en la Tierra, la vida genética propia como células primarias, el hombre como matriz de la vida, la genética en su reciente formación. Esta genética primaria dio origen a la genética de los animales, les dio un nombre a cada especie animal, pero en lo genético. Siendo el hombre una genética primaria que contenía a ambos sexos, en un momento se dividió y separó lo fenenini de lo masculino, una mitosis que da origen a las células femeninas, el nacimiento de la genética femenina, Eva. Las células madres, lo que hoy conocemos como la Eva mitocondrial. Posteriormente estas dos células primarias crean a través de su unión otras células, lo que la Biblia llama Caín y Abel, Abel es una célula matriz perfecta, y Caín es una célula matriz imperfecta, Caín representa la formación del primer virus que ataca a las células sanas como Abel. Posteriormente el relato bíblico nos lleva a uno de los versículos más controversiales que existen en este relato, la desobediencia del hombre al comer del fruto prohibido. Todo este relato del árbol de fruto del bien y del mal, corresponde a un hecho fundamental en la evolución genética, corresponde al tiempo en que la genética, la célula primordial, cambia su forma de evolucionar, pasando de ser muy lenta en su evolución, a ser más rápida, gracias a que asimila en su interior a las mitocondrias. Son las mitocondrias el verdadero fruto prohibido, son las mitocondrias las que nos dan las energías para evolucionar más rápido, pero también nos trae un sinnúmero de enfermedades que hasta hoy aquejan al ser humano actual. Un hecho muy importante es que las mitocondrias son exclusivas del género femenino, es por eso que el relato bíblico dice que fue la mujer la que comió del fruto del árbol del bien y del mal. Posteriormente en relato se concentra en el diluvio universal con la historia de Noé y su familia. Esta historia representa los riesgos por lo que ha pasado la evolución genética y de cómo se salvó la matriz genética en las muchas glaciaciones que han existido en la evolución de la vida en la Tierra. La historia de Noé está presente en todas las culturas más antiguas que existen sobre la Tierra, Noé se salvó en un arca hecha de madera, en África existe la leyenda que el hombre se salvó dentro de una calabaza, en las tribus de Norteaménrica, el hombre se salvó dentro de una gran cueva, siempre este relato dice que el hombre se salvó junto a todos los animales domésticos. La historia de Noé está muy relacionada con la destrucción causada por un meteorito que acabó con los dinosaurios, en donde se produjo un cambio en la evolución, dando paso a la evolución de los maníferos. Todo el relato bíblico tiene una explicación coherente en la ciencia moderna, en una asombrosa concordancia cronológica con el relato bíblico. Para poder comprender la esencia de este libro, tenemos que revisar la parte final del libro, la que corresponde a la historia de la Torre de Babel, en donde la humanidad perdió el conocimiento y la sabiduría, que poseía desde que fue formado aquí en la Tierra. La Torre de Babel Génesis 11 versículo 1 Tenía entonces la Tierra una sola lengua y una misma palabra. Sin duda que este versículo debe haber fascinado al gran Isaac Newton, un hombre que pasó su vida estudiando la Biblia. Él tenía la creencia que la Biblia escondía secretos que hasta hoy son buscados por muchos estudiosos del tema. Newton creía en que los inicios de la humanidad, el hombre poseía la facultad de saberlo todo, y que llamó, la Prisca Sapientía. Esto último es la razón de que exista este libro, el buscar en los recónditos senderos de nuestro entendimiento, en lo oculto de nuestra sabiduría del bien y del mal. Tenía entonces la Tierra una sola lengua, esto se refiere a los tiempos de Nimrod descendiente de Cam, y de Heber descendiente de Sem, y Sem descendiente de Adán, la matriz de la vida, en donde todos los hombres tenían una sola lengua, no un lenguaje con palabras, sino un solo entendimiento, una sola sabiduría que le permitía al hombre conocer todos los secretos de la creación, desde la fundación de la Tierra, desde que Dios le dio la vida al primer ser viviente llamado Adán. Esta es la Prisca Sapiencia, un conocimiento que contiene todos los secretos de la creación de la vida en la Tierra. A continuación revisaremos los versículos que nos narran la historia de la Torre de Babel, y de cómo el ser humano perdió su Prisca Sapiencia. Génesis 11 versículo 2. Y aconteció que cuando salieron de Oriente, hallaron una llanura en la Tierra de Sinar, y se establecieron allí. Génesis 11 versículo 3. Y se dijeron unos a otros, Vamos, hagamos ladrillos, y cosámosla con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra, y el asfalto en lugar de mezcla. Génesis 11 versículo 4. Y dijeron, Vamos, edifiquemos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo. Y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la Tierra. La Prisca Sapiencia es una sabiduría, que le permite a los primeros seres humanos, intuir el deseo de Dios de esparcirlos por toda la Tierra, y que también podrían perder todo el conocimiento, y la sabiduría acumulada en el camino recorrido en la evolución desde Adán hasta los seres humanos. Es por ese motivo que los hijos del hombre deciden construir una ciudad, y una torre cuya cúspide llegue al cielo, como recordatorio de su propia creación, de sus antepasados. Y que les permita recordar toda la sabiduría obtenida desde su creación. Quizás con el propósito de no perder su rumbo evolutivo y algún día encontrar la sabiduría perdida, un faro que le permita guiarlos hasta el conocimiento, y la sabiduría que conocieron desde que Adán y Eva, comieran del árbol del conocimiento del fruto de lo bueno y lo malo, esto tal vez los lleve al árbol de la vida eterna. Génesis 11 versículo 5. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Descendió Dios para ver la obra de los hijos de los hombres. Nótese que se refiere a los hijos de los hombres, que es el ser humano antropomórfico, la humanidad. Los hombres actuales somos hijos de los hombres, que desde Adán hasta Noé formaron la vida genética de todos los seres vivos que existen hoy, nosotros somos los hijos de esos hombres. Nosotros los seres humanos somos los hijos del hombre, los hijos de la matriz primordial que Dios llamó el hombre. Jesucristo se llamó a sí mismo como ser humano como hijo del hombre. En todos los versículos bíblicos se refieren al ser humano como los hijos del hombre. Génesis 11 versículo 6. Y dijo Jehová. He aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje. Y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Este es un punto culminante en el relato bíblico sobre la formación del hombre, como célula matriz de la vida, y su paso evolutivo hasta la formación del hombre antropomórfico. Dios dice, el pueblo es uno, esto quiere decir, una sola formación celular, con una memoria y una sabiduría que hoy llamamos código genético, todos estos tienen un solo lenguaje. En la mente de todos los seres humanos a los que se refiere estos versículos, tenían el recuerdo sobre la creación de la vida, del camino evolutivo recorrido hasta ese momento, una vida evolutiva que abarca millones de años. Poseían la prisca sapiencia en sus memorias y tenían temor de perderla, es por eso que querían construir torres que le recordaran siempre todo sobre la creación. Es por eso que el hombre pretende hacer una obra, y nada les hará desistir de lo que han pensado hacer. Esto quiere decir que, pase lo que pase, de igual manera lo harán. Génesis 11 versículo 7 Ahora, pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el hablar de su compañero. El versículo dice que descendamos a la tierra, pues, lo dice en plural, descendamos. Para ver la torre que edificaban los hijos del hombre, y allí confundió sus lenguas, esto quiere decir, que allí confundió su sabiduría y borró de su mente todo el conocimiento acumulado desde la creación del hombre, desde Adán como la matriz genética que labra la vida biológica en toda la tierra. Esta sabiduría es la sabiduría de la prisca sapiencia que quitó Dios a los hijos de los hombres, para confundir su afán en la vida, para que los hijos del hombre buscaran su propio camino evolutivo hacia el Dios que lo creó. Desde ese momento la célula matriz de la vida termina su camino evolutivo, al convertirse en el ser humano, que siempre fue el verdadero propósito de la creación. El ser viviente que Dios formó en un jardín llamado Eden, llega al final de su camino evolutivo en el ser humano, que fue siempre su propósito. Fue ese ser viviente, la matriz de la vida, la que dio forma a todo ser viviente en este planeta, hasta convertirse en el ser humano. Todo este relato bíblico es una forma lúdica de contarnos la evolución de la genética en la tierra, que hoy podemos entender a través de la ciencia moderna, eso es lo que revela el libro Prisca Sapientía, la memoria perdida de la humanidad. Génesis 11 versículo 8. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Esparció Jehová a los hombres sobre la faz de la tierra, el día en que repartió la tierra. Salió el hombre desde Babel y habitó en todos los confines del Mindo. Desde ese momento nacieron las naciones, las ciudades y los pueblos en todos los continentes, en toda la tierra. También se llevaron consigo los recuerdos de la Prisca Sapiencia, la sabiduría perdida de los primeros hombres. Con el correr de los tiempos, esta sabiduría la recordaban al construir sus ciudades y sus templos, que semejaban a Babel, y su torre cuya cúspides llegan al cielo. Fue por eso que las primeras culturas también hicieron muchas ciudades y muchas torres, para recordar la sabiduría perdida del hombre, la Prisca Sapiencia. Estos recuerdos aún están con nosotros, están en las culturas antiguas, en los mitos y leyendas, en las escrituras, en los templos antiguos esparcidos por toda la tierra, que semejan a las torres de Babel. Génesis 11 versículo 9 Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la humanidad, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Hoy esta memoria perdida pareciera volver a renacer desde lo más profundo de nuestro ser, es así como lentamente emerge el conocimiento y la sabiduría de la Prisca Sapiencia, para que el hombre, y los hijos del hombre, el ser humano, pueda comprender la creación del todo, desde la creación del universo hasta la formación del hombre en la tierra, y posteriormente el destino preparado para el fin de los tiempos. Permítanme recordar es que la narrativa de estos últimos versículos, es una forma lúdica de explicarnos lo que realmente pasó en los primeros tiempos de nuestra civilización. La torre de Babel que construyeron los primeros seres humanos, se puede ver en muchas historias de nuestros antepasados, y no es precisamente algo ocurrido en un solo lugar. Las ciudades con sus torres las podemos encontrar hoy en muchos lugares del planeta, comenzando por las grandes pirámides de Giza, los templos de Karnak en Egipto, Angkor Wat en Camboyía, Gobekli Tepe en Turquía, los grandes templos y pirámides mayas de México, Machu Picchu en Perú, y los Moais de la Isla de Pasco en Chile. Todos estos monumentales templos y ciudades tienen algo en común, fueron abandonadas repentinamente por sus habitantes, al igual que lo fue Babel como nos cuenta este relato bíblico. Existe también otra asombrosa concordancia entre los templos antiguos, todos tienen cúspides que apuntan al cielo, al espacio, a las constelaciones, es por eso que el versículo bíblico dice, hagamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo, para que sepamos de dónde venimos, o de dónde vinieron nuestros dioses. Un ejemplo de las torres cuya cúspides llegan hasta el cielo son las pirámides de Egipto que parecen apuntar a la constelación de Orión, al igual que las pirámides mayas, y todos los templos esparcidos por el mundo. Imaginémonos que esa prisca sapientía existió realmente, en las primeras generaciones de los primeros seres humanos que poblaron la Tierra, imaginémonos que el conocimiento de las primeras civilizaciones era real, y los primeros seres humanos tenían ese conocimiento, eso explicaría el cómo podían construir grandes templos con una ingeniería que hasta hoy nos sorprende, imaginémonos que las primeras civilizaciones poseían un conocimiento del cosmos, más allá de lo que la ciencia actual conoce. En algún momento en nuestra evolución, los seres humanos perdimos ese conocimiento, quizás por un cambio en nuestra genética, quizás en algún cambio en la conciencia, quizás por algún virus que cambie nuestra genética, quizás porque nos llegue una nueva frecuencia de vibración que viene desde el espacio, quizás fue porque los seres humanos comenzarán a migrar por alguna razón que hoy desconocemos. Un hecho controversial es que hoy no podemos emigrar, por lo del virus que ataca a toda la humanidad, tenemos que quedarnos en nuestros hogares, como si esperáramos algo por venir. Hoy podemos sólo imaginarnos todo ese conocimiento perdido, al contemplar los templos que hoy se encuentran esparcidos por todo el mundo. Si aceptamos que los seres humanos poseían este conocimiento primario, entonces podemos comprender esa sabiduría con la que construyeron los grandes templos, las matemáticas y el misticismo de los números, el conocimiento del cosmos que poseían, la geometría sagrada, el cubo de Metatrón, el árbol de la vida, la cábala, la energía toroidal, los cinco sólidos platónicos, la proporción áurea, el conocimiento sobre nuestra genética estampadas en los jerogrifos, como recuerdo de una memoria que fue borradas. Y lo más misterioso, es porque estos templos, estas torres de Babel esparcidas por todo el mundo, fueron abandonadas repentinamente, sin saber quiénes las construyeron. Todo lo anteriormente mencionado es la prueba más tangible de que esta memoria perdida si existió, que las torres de Babel fueron construidas, para que nosotros recordemos esta primera sapiencia, como lo dice estos últimos versículos bíblicos. Génesis 11 versículo, 4. Y dijeron, Vamos, edifiquemos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo. Y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Quizás en algún momento en nuestra historia, logremos recuperar esa memoria perdida de la humanidad, como nos dice este versículo, la primera sapiencia, este es el propósito de publicar este libro. Con la revelación de este libro, quizás también comprendamos el por qué los extraterrestres no se presentan ante nosotros, quizás respetan alguna ley cósmica que se los impide, o que respetan todas las razas extraterrestre, los buenos y los malos, quizás es porque esperan a que recuperemos nuestra prisca sapientía, y podamos comprender todo lo creado con una sabiduría superior, que nos lleve a un nuevo entendimiento, de por qué existimos y hacia dónde queremos evolucionar. Los acontecimientos que estamos viviendo en estos momentos en toda la humanidad, nos están permitiendo tener una gran reflexión, que nos lleve a comprender el verdadero sentido de nuestra existencia, de lo frágil que somos ante sucesos que no comprendemos. Debemos buscar en nuestro pasado, en los inicios de esta humanidad, pero comprendiéndolos a través del conocimiento que hoy tenemos a nuestra disposición. Nuestra civilización actual ha llegado a un momento que pocas veces hemos vivido, y no debemos desechar ninguna teoría, hasta llegar a entender hacia dónde se dirige esta humanidad. Daniel 12, 4 Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia se aumentará. Este versículo bíblico escrito por el profeta Daniel, quizás se esté refiriendo a nuestros tiempos, a lo que estamos pasando hoy, quizás el libro que cerró y selló el profeta Daniel, hoy ya se abrió ante nosotros, y lo debemos entender a través de la ciencia que se ha aumentado, desde que el profeta lo escribió. ¿Estamos acaso en el fin de los tiempos a los que se refiere el profeta Daniel? Eso nos dará mucho que pensar, y si es así, debemos educarnos y prepararnos, pero con conocimientos reales, y no ensuciar nuestra mente con conspiraciones falsas, que sólo entorpecen nuestra evolución personal, y de toda esta sociedad confusa. A fin de la revisión. Encuentra tu Prisca Sapientía en el libro publicado en Amazon.com. El título es Prisca Sapientía, La memoria perdida de la humanidad. Comparte este video con tus amigos, dale un me gusta para que esta nueva verdad llegue a toda la humanidad. Nota. El contenido de este video es una pequeña parte del contenido del libro. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.